Así que le llamas A ver, espérate Ahora ¿O no? Sí, lo sé, lo sé Entra pa' dentro No sé si el bar, ¿Usted sabe si el bar? No sé si el bar, ¿Usted sabe si el bar? Vale Sale fuera Mira la otra habitación Le voy a quitar las esposas, pero no haga el tonto Perfecto Pero antes, le voy a agachar Otro Bueno Sí, qué pasa Pistola, cocaína cinco de cocaína y una plantita No, vea, nos cuidamos bien. Claro, las cinco que las compré por ahí. Un negro. Con la pistola me la quedo. No me fío de ti. Vale, a ver. Siéntate. Que tenemos que hablar. A ver. ¿Tú tienes un Lamborghini Urus? Yo tengo un Lamborghini Urus. ¿Sí? ¿O no? Pues yo no tengo un abogado. ¿Quieres un abogado? Vale, pues llama a tu abogado. ¿Tienes el teléfono? No, no tengo. ¿Por qué tendría un abogado si soy una persona de bien? ¿El Estado me debería conceder o no? ¿Qué tal? Hombre, son de persona de bien. Estaría por ver, ¿eh? A ver cuando me explicas tú esto. Vale, hemos quedado aquí. Tienes un Lamborghini Urus. Con matrícula TZS757. ¿Cierto? No he dicho nada. Necesito un abogado. Dale con el abogado. No me va a soltar la lengua. No, habla, pide un abogado. Ya le he dicho yo que llame a uno, pero dice que el Estado de la región va a presionar uno. Comisario. Comisario. A ver, pregúntame. No hay problema. Hay que dejar que vos sea quien eres. Podemos hacerlo rápido o lento. ¿Cabas la amenaza? ¿Cómo? Vale. Tienes un Lamborghini Urus, matrícula TZS757. ¿Sí o no? Tengo un Lamborghini Urus, pero no recuerdo la matrícula. Vale. Yo sí, porque lo tenemos arriba. Tal vez sea otro Urus. Sí, pero no con la matrícula que ponga tu nombre. Vale. ¿Tú tienes un Mercedes negro 6x6 con matrícula XPS391? Muy bien. Que encallado, Tolga. No quieres hablar. Bueno, en esa camioneta que te acabo de decir, se encontraron 35 bolsitas de cocaína y 63 plantas. Y ese coche está a tu nombre. Sí, ¿en serio? Y si no, pues eso es suficiente. Ayer alguien con tu coche me disparó y hoy alguien con tu coche me ha vuelto a disparar. No sé si sabes por dónde van las cosas. ¿Y qué pasó con el Urus? Mejor preocúpate por lo que te va a pasar a ti. Sí, te pregunto. ¿Qué pasa con el Urus? Que también lo mencionas. El Urus estaba cerca de los hechos. ¿De cuáles hechos? ¿Cuándo? En el túnel que hay en Paleto. Por allí me han hecho una emboscada y han huido. Ese coche estaba a tu nombre. Hemos hecho perímetro por la zona del túnel. ¿Un Urus? No. Hemos encontrado un Mercedes. 6x6. Cuando hemos hecho perímetro porque te habías dado la fuga. Cacho de mierda. ¿Cómo? Hemos encontrado el Lamborghini de Urus. ¿Y en dónde había un Lamborghini de Urus? Aparcado en el aeropuerto del norte. Así que empiezo a hablar. Pues sí, tengo un Urus y lo aparqué. ¿En dónde? Dice usted. No sé, dímelo tú. ¿Qué lo has aparcado tú? ¿Y entonces qué pasa con eso? ¿Qué quieres que te diga? Que hay muchas pruebas que llevan hacia ti. Habla, que será más fácil todo. Confiesa. La camioneta sí es mía. Confiesa. ¿Y? Ayer estuve en un lugar y vi a alguien y le disparé. ¿En un lugar? Ya. Sí. Eh. Que me mandaron a hacer... Que en el coche ponga policía, tenga luces azules, no te ha hecho indicar que es un policía. Sí. Me mandaron a hacer un trabajo. Y creo que eras tú entonces. ¿Que yo era el trabajo? No, no, no. Que tú estabas ahí. Mientras yo hacía el trabajo y... Pues no es un trabajo muy seguro. Entonces... Bueno. Tuve que hacerlo. Vale. Entonces ya has dicho que traficas con drogas. Perfecto. Una cosa menos. Y ya has dicho que me has disparado. Perfecto. Ayer, sí. Muy bien. Ponte de pie. ¿Y no quieres saber quién me ha mandado a mí? ¿Y no quieres saber quién me ha mandado a mí? ¿Quién te ha mandado a ti? A ver. Vale. Perfecto. Perfecto. ¿Quién te ha mandado? Habla. Te escuchamos todos. Hazte claro. Uy. No recuerdo el nombre. Prosigue. No recuerdo el nombre. Pero... ¿Cuál es tu nombre? Comisario Pablo Jiménez. Perfecto. ¿Por qué? Chau. ¿Puuntos. No recuerdo el nombre. ¿Quién? Enhor безопас no recuerdo el nombre.